Uno, dos, venga, tres, junten escápulas cuando suban, cuatro, cinco, vamos, eso, seis, siete, ocho, nueve, diez, igual lo que buscamos con estos ejercicios es ayudar a fortalecer los músculos interescapulares, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso, ocho, nueve, diez, inhala, uno, hasta donde te permita, si tú llegas hasta aquí, hasta aquí está bien, ¿qué es lo que vamos a buscar con estos ejercicios? Fortalecimiento de hombro, estos no son para mejorar la posición de nuestro hombro como los tres ejercicios anteriores, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos desgaste articular, entonces como perdimos fuerza, nos cuesta ahora más trabajo moverlo y más dolor, entonces lo que hacemos es dejarlo de mover aún más, entonces como lo dejamos de mover aún más, perdemos fuerza, perdemos plofismo, perdemos oxigenación, muy bien, vamos, uno, dos, tres, cuatro, perfecto, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, inhala, exhala, abrimos manos y vamos a llevar los hombros de un lado y vamos a hacer otro, uno, vamos a hacer veinte en total, dos, el mismo objetivo que el pasado, tres, cuatro, cinco, venga, poco a poco, seis, siete, perfecto, ocho, inhala, exhala, nueve, diez, once, doce, con calma, no hay prisa, por favor, doce, bien ejecutados, estira bien ese brazo, trece, catorce, es mucho más que una conversación común, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, inhala, inhalamos, exhalamos y hacia atrás, ojo, es muy importante que no te jorobes, no hay que hacer esto, la espalda lo más derechita posible, junta a escápulas, este nos ayuda a fortalecer músculos y nos ayuda también a reposicionar la escápula, el hombro como les decía en los ejercicios anteriores, vamos a hacerlo diez veces, uno, dos, inhala y exhala, por favor, es muy importante oxigenar bien para no someter a nuestro corazón a mucho esfuerzo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, inhalamos y exhalamos, inhala y exhala, ponemos en nuestros hombros y subimos y bajamos, ojo, si tú no puedes estirar tus brazos por completo porque te causa molestia, hasta aquí no importa, si dices que poco a poco vayamos ganando movilidad, conforme tú te sientas bien y si de plano ese ejercicio no puedes hacerlo, te molesta, lo puedes suspender, igual lo puedes hacer sentado o sentada si te sientes más escoba o palo o bastón o que hayan agarrado a nivel de los hombros, subimos y bajamos, uno, todos hacia el frente, dos, tres, perfecto, cuatro, cinco, inhala y exhala, seis, venga, ya se siente el cansancio, siete, ocho, nueve, nueve, diez, muy bien, vamos a regresar la escoba a su lugar, ya pueden...